Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo cambiar el idioma de teclado en Duji S-Punk. Para eso abrimos la aplicación Ajustes, luego en Ajustes abrimos la penúltima pestaña de aquí, Sistema, y luego pulsamos aquí la segunda opción, Teclado, pulsamos luego Teclado en Pantalla, Gboard porque es nuestro teclado preinstalado, pulsamos después de eso, Idiomas, y más abajo, Añadir teclado. Aquí podemos poner cualquier teclado de la lista, por ejemplo, bueno, Alemán Suizo, después de eso pulsamos Hecho, y ya está, como ves el teclado, ya está añadido al dispositivo. Te voy a mostrar cómo cambiar entre teclados al escribir un mensaje, hay que simplemente pulsar esta tecla, y ya está, así cambiamos entre teclados, tenemos el teclado inglés y Alemán Suizo. Si quieres eliminar uno de los teclados del dispositivo hay que volver a esta lista, y deslizar el dedo hacia la izquierda, de esta manera, y ya es todo. Muchas gracias por ver el vídeo, te entre comentario abajo y suscribirte al canal. Hasta luego.